Con una inversión de 6.5 millones de dólares, el gobierno estadounidense hizo la entrega oficial en Honduras de equipo de apoyo, dos camiones, tres bodegas de alivio de desastres y un centro de operación de emergencias para el país centroamericano, que será utilizado por la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, para fortalecer la capacidad de respuesta hondureña ante los desastres naturales. El embajador de Estados Unidos en Honduras, James Millon, dijo que para su país es un honor seguir cooperando con Honduras en la mejora del sistema de atención y mitigación ante desastres naturales. Como todos sabemos, Honduras es un país muy vulnerable a las fuerzas de la naturaleza, sean huracanes, inundaciones, sequías o temblores, y tenemos todos que estar muy preparados por cualquier eventualidad. Por su parte, el director de la COPECO, Moisés Alvarado, agradeció la donación estadounidense. Hemos recibido ya una linda obra que permite de mucha utilidad para el manejo de alimentos y cualquier tipo de producto o artículos que tengamos que almacenar. Es una bodega con condiciones termoacústicas que permite incluso el procesamiento de alimentos, tiene todas las condiciones realmente de salubridad. Alvarado anunció también que Estados Unidos apoyará a Honduras en la construcción de dos centros de operaciones de emergencia más en el departamento de El Paraíso y la ciudad de La Ceiba, así como con un albergue en Copán.